Buen día estimable auditorio de mi verso semanal Todos guardamos o atesoramos en menor o mayor grado una parte mística Quizá la más importante de nuestra existencia Es la que significa nuestro personal diálogo y acercamiento con el Supremo Hacedor Alguna vez, y más por presunción que por piadoso, llevé al pecho un Cristo de oro De esos que están montados sobre un ancla Pero un día una seria reflexión me exigió quitarme lo del pecho Como lo narro en este breve poema que se titula El Cristo de oro Me quito el Cristo que llevo al pecho porque sus penas junto a las mías son mucho peso para mi cuerpo Me quito el Cristo que llevo al pecho porque le ofendo cuando blasfemo o cuando tengo un mal sentimiento Me quito el Cristo que llevo al pecho porque al mirarte también le ofendo Pues siendo ajena te estoy queriendo Me quito el Cristo que llevo al pecho porque en el oro en que está luciendo al que no tiene lo va ofendiendo En fin, me quito un Cristo, un Cristo de oro porque al que quiero y al que respeto no necesita colgarse al cuello Me quito el Cristo, un Cristo de oro porque al que yo quiero y al que no tiene lo que quiero y al que me lo quiero y al que no tiene lo que me lo acepta Gracias por ver el video.